La conocí en el centro en algún bar No me esperaba que me la fuera a tomar Solo fue el destino o pura casualidad Pero sus ojitos me vuelven a enamorar Me invitaba a salir a algunos lados A caminar con los tomados de las manos Y ya de paso nos tomamos unos grados Ya que fue el camino que nosotros coincidimos Recuerdo esa noche en la tocada No me mirabas pues ya estabas controlada Con esas cosas que tú dices mafufadas Y yo solo esperando tus ojitos me mirar No me dices que soy muy educado Te tiro la onda espero no haberme equivocado Pasan los días y me hablas como amiga No me dices que soy muy educado No me dices que soy muy educado